sectores de la micro mediana y pequeña empresa en el norte del país han reaccionado satisfechos con la elección que se produjo ayer por parte de la ciudadanía además esperan que el nuevo gobierno los tome a consideración ya que el actual jamás le dio la apertura y la ayuda económica que tanto les había mencionado bueno nosotros esperamos que todo cambio en la vida saludable es importante pero más importante es que trabajen básicamente en lo que era el plan de país del cual se reformó se retocó todo y eso era una dirección era una meta para todos nosotros esperamos que se agilicen lo que son los financiamientos para que automáticamente a partir del mes de enero nosotros podamos automáticamente generar 50 mil empleos directos eso nos va a beneficiar muchísimo a todos y esa jarana social que tenemos la vamos a debilitar de una manera que se va a convertir en una fortaleza que es lo que tanto necesitamos y que los hondureños necesitamos oportunidades de trabajo don victorino lo que pasó en este gobierno donde se les olvidó donde no se les dio ayuda espera que el gobierno entrante haya una apertura para aquellos que generan miles y millares de empleos naturalmente que sí pues si por eso la alegría y la esperanza que tenemos nosotros porque ella habló mucho la señora presidente de que va a impulsar lo que son mis pymes y nosotros somos un 70 por ciento de mis pymes en el a nivel de honduras y eso es importante en el valle de zula con los 200 mil empleos unidades de producción que tenemos a través de la micro y pequeñas empresas eso nos ayudaría muchísimo a todos a generar automáticamente 50 mil empleos eso lo recalco porque así es automáticamente lo tenemos evaluado analizado y sabemos que vamos a tener un éxito para noticias y les informó edy andino